No me toques los gordones No me toques las cuentas de una agencia afición Soy jefe de la estada sin ganar elección ¿Qué me cuentes peón? Mi vida es el copón Mi apellido a Barbón No me cuentes las penas que voy a aceptar No sé lo que es un picón y lo que es malogar ¿Qué me cuentes peón? Mi vida es el copón Mi apellido a Barbón Mi apellido a Barbón Mi apellido a Barbón Mi vida es el copón Mi apellido a Barbón No me toques los gordones 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 El respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, y por supuesto que en este momento en mi pueblo, el poder. Gracias al dictador, gracias al dictador, gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. Gracias al dictador, gracias al dictador, gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. ¡Fuera el rey! ¡Fuera el rey! ¡Fuera! ¡Fuera el rey! ¡Fuera el rey!